Tuvimos la oportunidad de estar en San Antonio en la festividad de la Virgen y llevamos una muestra gastronómica con la cual me apoyó el CERMAR, la carrera de gastronomía y tuvimos gran éxito porque arriba de 400, 600 personas pudieron degustar en forma gratuita una serie de postres de la región que se fueron acompañando con lo que venía siendo la festividad. Es grato ver que los últimos programas como bien de lentes a bajo costo pueda repercutir a un beneficio de las familias. Es grato ver que nosotros que le damos gran atención a la torsión a la tercera edad lleguemos con algo que es muy útil para ellos como bien decimos su bastón o algún cobertor y en algunos casos una cuestión médica que pueda fortalecernos para que ellos recobren esa seguridad que tienen. Y bueno, en el transcurso de estos días también hemos recorrido lo que vienen siendo las escuelas primarias, secundarias en la cual estamos ya dando resultado a lo que viene siendo el que ellos empiecen a reciclar lo que viene siendo el PET. Y con ello nosotros estamos reforzando de acuerdo a su solicitud de peticiones, como es el caso de la ETI 40, que logramos dar potes de pintura, arena para nivelar su patio en la Escuela Josefa. Concluimos en darle lo que ellos solicitaban en cuestión también de pintura, chapeo y también en cuestión de los ventiladores. Tuvimos oportunidad que a la escuela, a la pereescolar Luis Donaldo Colosio, nos acercamos con los niños y dimos un reconocimiento al niño que más PET ha aportado y más aprendido en cuestiones de clasificado de desechos que nosotros arrojamos, la escuela Rafael Ramírez, reincorporamos y habilitamos un portón que está en mal estado y que de alguna forma era gran importante para ellos. Logramos que a través de esta rehabilitación del portón, contar con mayor seguridad y protección. Para de alguna forma estamos gestionando que este tipo de programas, ya que es el tipo permanente, puedan tener un refuerzo a todo lo que ellos hacen y pueden realizar a favor de su medio ambiente. Igual que los programas de reforestación. Estas son parte de las actividades que estamos efectuando, que estamos dando respuesta, que estamos dando resultados y sobre todo para ayudarnos con la comunidad.